hola hoy os voy a enseñar el desodorante que yo uso porque yo desde muy pequeña siempre me olieron muy mal los sobacos y me daba muchísima vergüenza porque yo me echaba el desodorante yo estoy duchadita me echo desodorante de chocolonia pero si sudo mis sobacos huelen muy fuerte y yo desde pequeña que sufro mucho con eso hasta que descubrí esta maravilla mi prima me dijo joa prima es que te huele mucho los sobacos y claro a mí me daba muchísima vergüenza porque yo parece que es que no me ducho hace no sé cuánto tiempo y realmente estoy duchada con un desodorante con colonia con todo a mí me da vergüenza decir esto pero realmente desde que descubrí esto se acabó ese problema yo me echo este desodorante que viene en crema es el Lancaster y no me huelen los sobacos o sea me echo esto cuando me levanto cuando me vaya a salir de casa y no me huelen los sobacos en todo el día es una pasada yo no entiendo qué es lo que tiene esto que no tienen los demás desodorantes porque uso cualquier tipo de desodorante sean rolón sean spray de la marca que sea o sea ninguno yo me los he hecho a lo mejor huele bien al principio pero si empiezo a sudar se acabó la hemos liado entonces claro yo os digo esto vale alrededor de 10 euros 8 10 euros lo hay en perfumerías yo la última vez lo compré este lo compré por internet me parece que en druni y creo que me costó 8 euros y 2 el envío o sea sobre 10 euros está puede parecer caro así en un principio decir un desodorante 10 euros pero yo os digo el primero que me compré me duró un año o sea es que es una pasada realmente más de un año un año y un mes o así me duró el otro por eso os digo que puede parecer caro en un principio pero realmente si os dura un año no es caro porque si vais a estar comprando cada mes o cada dos meses es un desodorante de 234 euros que a mí sinceramente no me hacen efecto porque hacen que si sude huele mal pues a mí este la verdad es que me parece una maravilla no huele porque realmente yo no noto que huela huele a crema pero no no es como los demás que tienen un olor así de colonia o tal no este no huele realmente huele a crema a normal a una crema normal y corriente y a mí sinceramente poner esto es no tener no oler a sudor nunca es una pasada a ver qué pone por aquí desodorante en crema para uso diario suave y eficaz respeta todo tipo de piel y asegura protección y bienestar y sirve tanto para mujeres como para hombres o sea es una maravilla os lo aconsejo muchísimo si tenéis el mismo problema que yo que sin con cualquier tipo de desodorante os huele mucho los ovacos pues os aconsejo esto que lo probéis y ya me diréis y si no es el caso pues os lo aconsejo igual porque es muy bueno y aunque repito parece caro os dura mucho a mí un año usándolo todos los días así que os lo aconsejo muchísimo chao